Situado en la costa sureste de Menorca, a escasos 8 kilómetros de Mahón, Biniveca se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Menorca durante el periodo estival. Si cierras los ojos y te piden que imagines un pueblo de pescadores, seguro que te vienen a la cabeza imágenes de un puerto, barquitos pequeños, puertas y ventanas de madera, casitas bajas y blanquitas y calles estrechas y empinadas, ¿verdad? Pues exactamente esos escenarios son los que te encuentras cuando visitas Biniveca, un poblado creado en 1972 como centro turístico a imitación de los pueblecitos de pescadores tradicionales. Aunque inicialmente se podría pensar que Biniveca es algo así como una especie de parque temático, para nada. De hecho, la mayoría de sus impolutas casitas están habitadas, bien por lugareños, bien por turistas que han decidido pasar unos días de relax en este maravilloso lugar. No son pocos los lugares donde se llama el silencio como muestra de respeto. La mejor manera de disfrutar Biniveca es perderse por sus callejuelas empedradas, caminar sin rumbo y donde la intuición te lleve. Si vienes a Menorca, no puedes perderte esta visita. ¡Gracias!